Hola Capricornio, hoy es viernes 22 de noviembre de 2019 y el paisaje astrológico que se observa hoy en el cielo asociado con tu signo es de grandes expectativas. Estamos en una posición astrológica en la que descubres que estás en el umbral de un momento de cambios. Escápate con esa persona querida y vive una aventura fuera de la rutina diaria. Tu ternura y calidez se manifestarán en el inicio de un romance que ya se está vislumbrando en tu horizonte. Sin embargo, debido a situaciones fuera de tu control, es posible que debas incurrir en algún gasto extra o invertir en una solución doméstica inesperada. Afortunadamente tendrás los recursos para solucionar cualquier eventualidad que pueda surgir. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la inminencia astral de hoy ejerce una fuerte voluntad en tu vida, lo cual es formidable, ya que te permitirá tomar acción para terminar un hábito de salud negativo y al mismo tiempo aprovechar mejor tu tiempo haciendo lo que sea mejor para ti. En el tema laboral vas a tener frente a ti una excelente ocasión para cambiar una ocupación que no te agrada y moverte hacia una posición laboral más apropiada a tu personalidad y la naturaleza de tu signo. Si estás desempleado o desempleada, este ciclo astral será de grandes oportunidades que no debes desestimar. Para el tema económico estás en un excelente tono astral, pero no derroches lo que ahora te esté llegando, pues debido a las posiciones astrales de hoy podrías tener algún gasto extra no planificado por ti. Felizmente lo que hagas te va a ayudar a multiplicar tus ganancias de modo tal que cuentes con los recursos necesarios en el momento preciso. Para el tema del amor, la posición astral de Júpiter hace que hoy tengas un tono decidido y alegre en tu vida. Tu espontaneidad está en alza y ya no te preocuparás más por lo que antes te inquietaba, sino que más bien aprovecharás tu tiempo en lo que te ayudará a consolidar una relación sentimental que haya estado algo inestable. ¿Terminan las dudas? Tu tiempo del amor está ahora mucho más claro que nunca, así que si tienes pareja lo vais a pasar en grande. Si estás soltero o soltera, aprovecha esta canalización energética y sobre todo potencia el cariño hacia la gente a la que quieres. En el tema energético hoy tu energía es muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la energía que te rodea con la posición astrológica presente. En negativo, cuidado con posponer la toma de una decisión importante y que ya no puede esperar más. Cuidado con aplazar algunas cosas. En negativo, cuidado también con dejarte influir por comentarios de personas pesimistas o negativas con las que, por más que intentes sacar algo nuevo, no se saca nada. Y en cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy relajado. La verdad es que se te dan muy bien las cuestiones complejas, incluso cosas que a la mayoría de la gente le costaría mucho. A ti se te da de forma muy sencilla, por lo tanto, todo perfecto. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes fuerza, acción directa y determinante. Hoy con Aries está todo maravilloso. En segundo lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día estructural con una conexión mental muy buena y os vais a llevar muy muy bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes calma, armonía y felicidad. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Acuario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Capricornio!